Música Un hecho histórico que esto esté sucediendo aquí, siendo que es una actividad que también está muy valorada en Europa. Es que como todas estas piezas se fueron rescatadas investigando y buscando en imágenes, en estatuas. Y apenas empezaron unos músicos a meterse porque es una técnica totalmente nueva, ¿no? No simplemente decir, bueno, yo hice una réplica de algo, sino que también tiene un sentido para nosotros. Bueno, esto arranca con una propuesta de fabricación de seis instrumentos medievales, muy interesantes por su forma de ejecución. Estamos aquí en un seminario intensivo con Christian Roll, maestro luthier, escultor. En el año 78 empecé las investigaciones al organismo, el libro ha aparecido en 85 y nunca he parado. Y es el único instrumento que se interpreta de a dos personas girando una rueda, una rueda que es como un arco infinito, que frota la cuerda. Tiene como una especie de forma ojival invertida, como si fuese un barco. Bueno, en este momento estamos armando lo que sería la parte lateral de la sanfona, donde se van a introducir las teclas. Y también estamos construyendo una sanfona, una cítola, una rubeva, todos instrumentos que también tienen una historia muy particular y son un producto también de la experimentación. Estamos experimentando porque las maderas de aquí yo no las conozco. La elección de los materiales responde a una iniciativa de Christian de buscar qué maderas se utilizan en el lugar. Tendremos que adaptar los gruesos, la distribución de las cosas, según las sensaciones cuando adelantaremos más el trabajo. El trabajo comienza con un grupo grande de alumnos, algunos con experiencia, otros no tanta, que van descubriendo y tomando contacto con la realidad de poder fabricar un instrumento. Si fuerza es porque estás así, así, o así, o así, o así, ¿eh? Y tienes que liberar. Los dientes están en esta dirección, mira, tac, 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 tac. Y si lo haces al revés, no le das nada. La avenida de Christian está enmarcada en un proyecto de investigación presentado al Fondo Nacional de las Artes que permitió que él pueda venir. El maestro trae toda una investigación y los planos que realizó, un trabajo increíble, la verdad, que es un maestro increíble. Es importante cuando elegimos que una línea es la línea, que se haya la línea. Pero también se podría decir que no importa nada, que vaya como vaya, pero creo que no es la idea. Cuando construyes una catedral, si empezas la primera piedra diciendo que vaya como vaya, que te va a salir. Cualquier mínimo detalle que se le va construyendo, que se le va trabajando un instrumento, es muy importante. Realmente en cada trabajo nos hemos llevado muchísimo. Y una transmisión, como dicen, de corazón a corazón. También hay algo interesante en el grupo de trabajo y es la experiencia compartida y aquello que no se te ocurrió y que otro realiza. Esta horizontalidad hace que uno aprenda del maestro, de Cristian Roll. Vos lo ves trabajar, ves el movimiento de las manos y bueno, eso es inspirador. El trabajo con la madera tiene esa particularidad que uno no puede volver atrás. Algo que lo sacó, no lo puede volver a poner. Te hace tomar conciencia. Te hace dimensionar la complejidad, la perfección, la exactitud, la precisión que hay que tener y el corazón que hay que tener para llevar a cabo este tipo de obras de arte. Y nosotros no se parece aquí hasta ahora, pero estamos construyendo catedrales. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.